El cambio de redes de agua y alcantarillado de la urbanización Manpuesto se realizaría en el último trimestre del año. Esta obra se encuentra a cargo de reconstrucción con cambios y la Municipalidad Provincial de Trujillo. Según Gerardo Reyes, alcalde vecinal, faltarían algunas observaciones por levantar. Una vez que ya levantan, Dios quiera, la última observación, entonces ya en este último trimestre ya nos han manifestado que se empezarían a ejecutar las obras. ¿Por qué? Porque a la vez que está corriendo el proyecto y el expediente técnico, también va corriendo el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya son 25 años y 5 meses, que se ha cumplido el 11 de julio, que fuimos azotados por el Hualco en 1998. Y desde ese entonces no ha habido, nadie ha tenido la voluntad política de hacer absolutamente nada. El cambio de las redes son fundamentales para luego reconstruir las pistas, obra que se ejecutaría el próximo año. Los moradores esperan con ansias la intervención debido a que desde el fenómeno del niño de 1998 padecen de pistas en mal estado. ¿Cómo estamos acá? Repito, hay adultos mayores, discapacitados, que todos los días no comemos, disculpenme, tragamos tierra. Pero a las autoridades, siendo dolentes, no les importa a la población, no les importa. Y eso lo demuestran con sus actitudes del día a día. A pesar que ustedes saben, y gracias por apoyarnos, siempre paramos aquí y aquí. Ojalá que no estaremos arando en el mar. Reyes espera que los plazos se respeten y que más tardar en diciembre se inicien con los trabajos, para luego hacer efectivo la reconstrucción de las pistas.